Y el informe a la Nación del presidente Daniel Novoa generó diversas reacciones por parte de los asambleístas y ciudadanos. En el plazo de 10 días, la Asamblea deberá integrar una comisión para analizar este informe y luego el Pleno se va a pronunciar. Tras el informe a la Nación llevado a cabo en la Asamblea Nacional, las reacciones fueron inmediatas. Algunos asambleístas expresaron sorpresa ante el hecho de que durante los 28 minutos del discurso del presidente Daniel Novoa, casi la mitad de tiempo, se dedicó a la proyección de videos que mostraban la gestión realizada durante los últimos seis meses. Este enfoque generó críticas y reacciones negativas por parte de algunos legisladores. Se pasó presentando videos y ha dado muy pocas expresiones respecto de la situación política del país, de las expectativas a futuro, de los datos que él ha mostrado en los videos. Es decir, no ha dado un fiel reflejo de lo que es un informe a la Nación. Sin embargo, otros asambleístas manifestaron sus dudas respecto a la información proporcionada por el presidente. Si vayamos a visitar los hospitales, los centros de salud no tienen los implementos necesarios. En ese sentido, considero que no se compadece con la realidad. Le falta muchísimo por trabajar y mayor compromiso para resolver los grandes problemas. Pero a pesar de estas reacciones, también hubo quienes destacaron aspectos importantes de su discurso, especialmente en materia de seguridad. Más del 80% del trabajo ha sido enfocado al tema de la lucha contra la inseguridad, el apoyo a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Destaco, sin duda alguna, el apoyo en los hechos. Mientras que otros asambleístas indicaron que el discurso del presidente refleja la unificación de esfuerzos entre la Asamblea Nacional y el gobierno. Porque el país lo que necesita es eso. No necesitamos ahorita un tema de confrontación como fue la Asamblea Destituida. Y en este corto periodo que le queda al Ejecutivo, la Asamblea tiene que dar indicios de poder realizar un trabajo mancomunado. Entre esta discrepancia de opiniones, lo cierto es que después de 183 días de haber asumido la presidencia de la República, Daniel Novoa regresó a la Asamblea Nacional. Y durante su intervención afirmó que recibió un país sumido en una profunda crisis y que ha sido necesario tomar decisiones que otros gobernantes no se atrevieron a realizar.